Música Si alguien me dice si yo le digo no Si alguien me dice no le pregunto que Y antes que me respondan ese por qué Sin escuchar lo niego pero yo sé Que hinchapelota que soy Que hinchapelota que soy Que hinchapelota que soy Que hinchapelota que soy Cuando miramos en calla la TV Siente control remoto lo agarro yo Vemos cinco películas a la vez Nunca las entendemos pero yo sé Que hinchapelota que soy Que hinchapelota que soy Que hinchapelota que soy Que hinchapelota que soy Cuando saco boleto para viajar Aunque tengo monedas no se las doy Le digo al conductor que es un animal Que no lleva ganado sepa señor Que hinchapelota que soy Que hinchapelota que soy Que hinchapelota que soy Que hinchapelota que soy Cuando en la tele alguna receta dan Al primero que chistó luego callar Y a montones papeles en un cajón Pero cuando cocino cocino arroz Lo hinchapelota que soy Lo hinchapelota que soy Cuando voy a una peña y hay un cantor Por más que el tipo cante canciones de él Yo le grito cantame de pastoral Y él me mira creyendo que yo no sé Lo hinchapelota que soy Lo hinchapelota que soy Lo hinchapelota que soy Lo hinchapelota que soy Sepan que trabajo en un taller Lo que fabrican algo que yo inventé Al gremio de transporte se lo ofrecí Y al gremio de transporte se lo vendí Sepan que soy el inventor de las ventanillas Para colectivo Esa que tiene el panante aluminio Justo a la altura de la vista Que hinchapelota que soy Lo hinchapelota que soy Y a la vez que juega Lo hinchapelota Un tal a parを Un tal a par Yo he Hunch cupelota qué O hinchapelota que soy Te novelta se lo